Respecto al galardón que le va a ser otorgado al Coronel Salgado, creo que es idóneo y merecedor por su esfuerzo invaluable que ha desarrollado durante este año a través de sus batallones, los cuales ha establecido de manera estratégica en diferentes departamentos como es el de Nariño, Norte de Santander, Cauca y el Putumayo. Esto ha logrado desmantelar diferentes eslabones de tráfico de estupefacientes como es la fabricación de pasta base hasta el punto de la cristalización y transporte haciendo incautaciones incluso en alta mar de manera conjunta y articulada con la Armada Nacional. Esto ha permitido que la Fiscalía General de la Nación judicialice todas estas cadenas del narcotráfico logrando la captura también de extraditables que han dedicado su estructura delincuencial también a financiar el terrorismo, a financiar actos vandálicos como se evidenció en el pasado paro que vivió Colombia. Igualmente, aparte de ser una excelente persona profesional en su campo laboral, es una excelente persona dedicada a su trabajo, muy humano. Eso ha permitido que los hombres que él dirige sean valerosos de esa gallardía que tiene el coronel Salgado. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.